La tenista Carolina Betancourt se convirtió en bicampeona del Torneo Profesional Femenil en su segunda edición de Club de Tenis Brenamiel. La Potosina recibió la final en dos sets por parciales de 6-1, 6-4 en duelo contra Sebastiani León Chao. Previo al duelo por el título se efectuó la ronda de semifinales, donde ahora la campeona dio cuenta a la oaxaqueña Andrea Pérez en vibrante desafío por parciales de 6-3, 6-4. En entrevista con MBM Deportes, Carolina Betancourt manifestó sentirse contenta con el bicampeonato que consumó en Oaxaca. Me siento muy contenta, la verdad sí, es un torneo que han hecho dos veces, la verdad muy bien. Gracias a Adolfo por invitarme y pues esperamos estar aquí otra vez. Destacó que el partido más difícil fue la final y señaló que las tenistas oaxaqueñas van por buen camino. Pues la verdad hay jugadoras buenas como Ana Luisa Pérez, la verdad ella entrena conmigo y juega muy bien. Los finalistas recibieron trofeo y premio en efectivo, además de puntos para el ranking nacional de la Asociación Mexicana de Tenistas Profesionales. Premio MBM Deportes, Alan Pacheco.